Una vez más rompes tu encierro para creer En algo no hay nadie que no pueda merecer Pero al final siempre es lo mismo Tus sentimientos son traicionados Egociaste, entregaste y de nuevo te he estafado Y ahora que estás seguido, ¿quién te dará una mano? ¿Quién pondrá por toda la fuerza? ¿Quién te ayudará a levantar? Todos te aplauden, todos te afiran ¿Cuándo estás bien? ¿Cuándo son dos? Pero es tarde ya que caíste Y no mereces mi compasión Y no mereces mi compasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!